Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. La bombilla, tío. ¿Qué suena? Hola, hola, hola. El televisión era. Hola, hay un cristal de estos que he llegado para mi casa. Antirrobo, oío. Hola, hola, hola. ¿Hira ni el jarrón, parte que yo? así que en Barro Bajamón tío, Madín China, bueno ahí qué buena partida me he sacado hoy, para modo cine del tirón, partida reciente ahí tiene que estar, no hombre no hombre no no no, bueno para guardarla, a ver a ver a ver, partida reciente, otra vez tío, esto que es lo que es a ver venga vámonos Nuketown, es esta la que yo os quiero, venga a ver a ver, a ver quién sale ahí tío el Nuketown porque esto aquí es más campero que, esto que es lo que es, a ver otra vez, venga 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 Nuketown, bien, 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 buscando partida, bien, 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 vámonos para adentro, no hombre no, no, no otra vez no, no me está Nuketown tío, para elegir Nuketown, Nuketown 24 horas, me caga un tosupu... Nuketown, en verdad, bueno, no me caga un tosupu, jaja un tosupu, jaja un tosupu, jaja un tosupu... jaja un tosupu, jaja un tosupu, jaja un tosupu 1x4x4x4j1 1x4hk9 1x2x4x4x4x4x7 1x4x7 1x4x0x4xj3x4x7 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!